Últimas noticias de los Estados Unidos. Amigos, ¿qué les parece la siguiente noticia? Un pueblo de California se declara independiente. Dejen sus comentarios. Antes de darles detalles de esta información, queremos darles una vez más la más cordial bienvenida a nuestro canal de noticias de nuestro país hermano Estados Unidos y del resto del planeta. Recuerden seguir con nosotros para estar al día del acontecer nacional e internacional. Pues bien amigos, un pueblo de California se ha declarado una república constitucional independiente de las órdenes ejecutivas que sean emitidas por los gobiernos federal o estatal. Esto en protesta por algunos cierres patronales, por los mandatos relacionados con la crisis sanitaria y la obligatoriedad de algunas medidas con las que no están de acuerdo. Al menos así lo indicó el vicealcalde de este pueblo, Oroville en California, Scott Thompson, quien ha dicho que somos una república constitucional y queremos declararlo. Esto lo dijo en la televisión nacional y aclaró que no se están separando de California, que no es la intención, sino que están recordando a los altos cargos de otras ciudades que tenemos la necesidad de defender los derechos. Dijo este vicealcalde que en este pueblo se sigue siendo una república constitucional, lo que significa que tienen derechos dotados, lo que significa que tienen derechos dotados por la constitución y por los fundadores del país, quienes crearon una república que fue genial, dijo él, para separar los poderes. El vicealcalde además sostuvo que ellos creen que en todo el mundo, pero especialmente en el estado de California, el tejido mismo de la nación está en una encrucijada sobre cuánta autoridad se dejará tener al gobierno, sobre todo para tomar ciertas decisiones que afectan de manera considerable la seguridad y además el futuro de la ciudadanía. Ha agregado Thompson que cada día se pierde más libertad en el mundo y también en Estados Unidos y que muchas veces lo necesario es que ocurran hechos violentos para poder recuperar esta libertad. Ha señalado este vicealcalde que están recibiendo amenazas de pérdida de dinero, es decir, que les van a recortar los recursos. Sin embargo, ellos han dicho que pueden quedarse con este presupuesto, que ellos lo que quieren es libertad, que quieren libertad en Oroville y por eso se están levantando y están tomando estas decisiones. Ustedes amigos, ¿qué opinan sobre esta posibilidad de que una ciudad se declare como una ciudad independiente? ¿Consideran que es algo justo? ¿Consideran que puede ser una medida efectiva frente a decisiones que se tomen desde el gobierno federal? Por favor, déjenos sus comentarios. Gracias amigos una vez más por su acompañamiento y hasta una próxima oportunidad.